Ante el control exhaustivo de la Subsecretaría de Control Municipal, la funcionaria Nilsa Villota dio un balance positivo al control de combustible. Esta situación nos ayuda muchísimo y nos lleva a que en el mes de enero el precio nacional se nos corra a prácticamente el último día del mes, ¿no es cierto? Y después, por una auditoría que tuvimos, la Dirección Nacional de Aerocarburonos premia con un incremento de 600 mil galones al buen control que le hemos hecho al combustible, por lo tanto, este año ya cuando pagamos el millón de galones del mes de diciembre tenemos un combustible total de 3 millones 900 mil y además baja el consumo, por lo tanto podemos decir que el combustible, el colchoncito que tenemos de paso de cada mes es muy bueno, más o menos 600 mil galones entre ACPM y gasolina que permiten tener la tranquilidad al 100% de que tenemos combustible en todas nuestras estaciones. Gracias al buen control de la Secretaría de Gobierno Municipal, ahora sobran 600 mil galones entre ACPM y gasolina. Diría que sí, pero eso gracias a la buena distribución de combustible, gracias a que ya tenemos un muy buen, un muy, ¿qué le digo?, prácticamente todo el combustible se vende a precio subsidiado, el precio nacional prácticamente se anula, entonces sí podría decir que está sobrando 600 mil galones.